Las caricaturas son una obra de arte visual, no es solo para los pequeños, ya que esto no tiene edad, aunque hay ciertas caricaturas en las cuales los padres deben decidir si es bueno para su pequeño o no. Todas son únicas, ya sea en su historia y en su diseño para ser expuesta al mundo. Nadie puede negar haber visto una aunque sea una vez, porque es imposible evitarlo. Unas son muy adictas y otras no, e incluso por la demanda que tienen se la han extendido por mucho tiempo. Un ejemplo es Los Simpsons, que desde el año 1989, la ha transmitido en Fox, entre otras televisoras que compran los derechos y aún sigue. Para las caricaturas del siglo pasado, que fue una hermosa época para estas, eran un poco de baja calidad hablando en el presente, pero para esa época era lo mejor que podías ver. Entre ellas podemos mencionar Ed, Ed y Eddie, La Vaca y el Pollo, Las Chicas Superpoderosas, entre una gran cantidad más. Pero en alguna de ellas está una curiosidad que a la larga se volvió misterio, la cual es, ¿por qué a alguno de estos personajes no se le muestra la cara? No sé si alguna vez viste una caricatura con algún personaje con esta característica, pero si lo hiciste, sé que te preguntaste lo mismo. Para ese entonces, todos éramos inocentes, solo disfrutamos las locuras en cada episodio, pero a la larga obtuviste esa pregunta. Algunas de esas caricaturas con personajes así, son, Las Chicas Superpoderosas, con la personaje llamada Señorita Bello, quien es la asistente del alcalde de la caricatura. La siguiente es la llamada de Tom y Jerry, cuyo protagonista con este misterio era Tomasa, la dueña del gato. Protagonista llamado Tom, una macería, el papá y la mamá de La Vaca y el Pollo. Jamás se le vio la cara en un episodio, y así puedo ir mencionando muchas más. Pero ¿por qué se muestra este tipo de censura? Bueno, se dice que esta censura es una representación difunta hacia los actores que tuvieron un accidente, ¿me explico? Bueno, te lo explicaré así de sencillo. La censura que ponen de las caras, es porque los actores que hicieron o interpretaron a ese personaje, tuvo un accidente fatal, por no decir que se les murió alguien cercano. Y esa censura, es un homenaje a la persona. Esta a la larga ha ido cambiando, primero fue que la cámara no les enfoca a ellos, luego aparecen de espalda a la cámara, y por último se ocultaban en algo, como una máscara o cualquier otro objeto para no mostrar el rostro. Y aunque no creas ahora en día, este significado te lo han dado tan obvio, y lo podemos ver en la caricatura de Soul Park. Y sí, el personaje que muestra esto, es Kenny McCormick, aunque a veces se le ve la cara, pero no por completo. Bueno, ¿qué hay con este personaje? Lo característico de él, es que muere en la mayoría de episodios, y ahí lo tienen, la referencia más clara de la respuesta a este misterio. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!